El 12 de julio de 1994 funda el Ministerio La Gran Comisión. Ha predicado más de 10.000 enseñanzas y más de 250 seminarios. Ha escrito más de 290 libros. Además, cuenta con la cadena de programas radiales y televisivos de Fe en Fe que han impactado a Venezuela y al mundo, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos. Y ahora con ustedes, Orlando Albornoz, apóstol de Jesucristo. Aleluya. Ya Dios nos salvó. Estamos esperando que venga por nosotros. Aleluya. Nunca con Dios las cosas han estado mal. Con Dios todo sale bien. Amén. Busquen Lucas capítulo 14. Un momento. Leamos 14, Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con Él, con Jesús, y volviéndose, o sea, se detuvo y se volteó. Les dijo a todos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no es odiar, ya les explico, y no aborrece a su padre, ni aborrece a su madre, ni aborrece a su mujer, ni a sus hijos, y hermanos, y hermanas, y aquí viene el listón, le van a subir todo lo que da. Y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Oyeron? Cuando dice, y aún, en otras palabras, voy a concluir con algo generalizado, ni aún su propia vida. Su propia vida indica todo. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, y todo lo que tienes. ¿Oyeron? El ser humano, siempre, desde que cayó, está en esta tierra tratando de subsistir a como dé lugar. Y tiene una mente engañosa en el sentido de que es eterno. Dios nos dejó en la Biblia escrito que está establecido para los hombres que mueran una vez, así que nadie es eterno aquí. Pero muchas mentes viven engañadas pensando que son eternos. Cuando usted está en otro país, compra para llevar. Entonces, usted está en esta tierra de transeúnte, así que todo lo que adquiera que sea para llevar. pero el mundo no trabaja así, trabaja para quedarse y todo lo que adquiere, lo adquiere con mente para quedarse. Estamos esperando a Cristo que nos venga a buscar, pero trabajamos y acumulamos y atesoramos como para quedarnos. Ese es el efecto de la caída. No es que usted no pueda adquirir cosas, ya le voy a nivelar todo eso. Voy hacia una dirección para eliminar una infección, un virus, una bacteria, como lo quiera llamar. Porque cuando hay cambio de mente, hay cambio de personalidad y de ambiente. Escúcheme, lo que le rodea no es lo que le rodea, lo que le rodea es producto de lo que piensa. Eso que le rodea no le vino de afuera, le vino de adentro, por eso está afuera. Todo lo que Dios es, lo es por lo que piensa. Él es su mente y lo que está en su entorno es producto de lo que piensa. Y dijo Dios, sé la luz, ¿de dónde salió? De adentro. ¿De dónde salen las palabras? De la mente. De la abundancia de pensamientos que hay en la mente habla la boca. Y dijo Dios, produzca la tierra y hierba verde. Así que todo lo que está en este universo salió de la mente de Dios. Igual, todo lo que a usted le rodea salió de su mente, es producto de su mente. Usted no es pobre afuera, sino adentro. Es una clave del cielo, no de la universidad. Otra vez, usted no es pobre afuera, es pobre adentro. Es pobre afuera porque es pobre adentro. Si enriquece su mente con la palabra de Dios, enriquecerá por fuera. Fe es producto de conocer los pensamientos de Dios y por fe todo es posible. dice, no puede ser mi discípulo. Y aún también subió el listón su propia vida. Oigan, esto es todo o nada no puede ser mi discípulo. Se ve fuerte, parece extravagante y exagerado. el asunto es que el hombre se cayó, se separó de Dios. Ahora comerás con el sudor de tu rostro, con el trabajo de tus manos. Antes Adán vivía por fe. Ahora parirás con dolor, ahora te nacerá espinos y escardos. Entonces, el hombre está descarriado y el que ha nacido de nuevo todavía está descarriado en su mente aunque nació de nuevo porque no vive para Dios sino para él mismo. La vida con Dios no es la vida que llevamos nosotros los evangélicos, que quedará de los que no son. Es todo o nada, así como lo oye. Él dice y aún su propia vida. Hágase una pregunta, ¿toda su vida es de Dios? Hermano, vamos a evangelizar el sábado. No puedo esta semana. ¿Ven? Bueno, uno, o Jesús estaba hablando en juego aquí o es mentiroso, pero si estaba hablando en serio entonces es todo o nada. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Vayan a Lucas 21. ¿Saben que esos dos textos hablan de dinero? Lo que más le cuesta a un ser humano entregar no es su labor, no es su trabajo, no es el servicio, sino el dinero. Nada es raíz de todos los males, solo el dinero. escriban eso, nada, nada, es raíz de todos los males, solo el dinero. Por el dinero la gente hace cualquier cosa, hasta traicionar a Dios. Por el dinero la gente mata, vende órganos humanos, vende droga, secuestra, extorsiona, dice mentira, hace trampas. Nada es raíz de todos los males, solo el dinero. Impresionante. Pablo, no sé de dónde recibió Pablo eso. vamos a ver, Lucas 21, levantando los ojos, está en el templo, levantando los ojos o la mirada, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo supo Jesús lo que echaron los ricos? Escúcheme algo, el rico de Lucas 16 era rico y Lázaro pobre. Cuando pasaron a la eternidad se cambió la cosa. Ahora el rico era pobre y Lázaro rico. Eso no es porque es malo ser rico aquí en la tierra, sino cuando se es mal rico. Si el rico de Lucas 16 hubiese sido un buen rico, Lázaro hubiese sido también rico. y estaba frente a la mansión de ese rico y nunca lo llevó a la clínica. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo supo Jesús? Veamos. El rico de Lucas era pobre ante Dios y Lázaro era rico. Estos ricos que están echando ofrendas en el templo eran pobres para los ojos de Dios y la viuda rica. Difícilmente entra un rico en el reino de los cielos cuando es mal rico. porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. ¿Cómo supo? Él sabe. Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Supo. No sé si la conocía de alguna casa o fue por palabra de ciencia o algo así, pero supo. supo la cantidad que echaron los ricos y supo la cantidad que echó la viuda. No sé si fue a las bembas que llamaban y revisó, no sé, pero supo. Dios no puede ser burlado, no. No vale lo que usted suelte en la cesta, sino de dónde salió. Me estoy tocando el corazón. Si salió de tu corazón, diste lo correcto. Si salió del bolsillo, te chequearon y saliste reprobado. Gloria sea el nombre de Dios. Hay mucha gente engañada pensando que son dadivosas o dadores alegres. Los ricos que dieron allí en el templo, ellos, ellos pensaron que dieron más que todos los que estaban en el templo. Jamás pensaron que esa viuda dio más que ellos y por sus cantidades indiscutiblemente creyeron que eran dadivosos y no pasaron al examen, no llegaron ni en la primera ronda, fueron eliminados, pero en sus mentes pensaban que eran dadivosos por las cantidades que dieron. pero la cantidad que usted da se mide con lo que tiene en el banco a los ojos de Dios. Yo sé que esto no es normal, no es de aquí de la tierra, es del cielo, porque sin duda usted vino de Dios y a Dios va a regresar, sea en el tribunal de Cristo o al juicio del trono blanco, porque de él procede todo ser humano, está en Hechos 17 28, porque en Dios somos, nos movemos y vivimos. El asunto no es cuánto dio, sino cuánto tiene en el banco, es así fue que Jesús midió esto. todos todos ellos no supieron lo que sucedió con esa viuda pobre y si alguien le hubiese dicho a alguno de esos ricos que echaron sus ofrendas que esa viuda dio más que ellos si hubiesen ofendido y reído. Vaya a Marcos 12 que es la misma narración, Marcos 12. hay que aprender la Biblia no es un libro que pasa es eterno, todos sus escritos son eternos. Este es el mismo libro que se usará ya en la eternidad para juzgar a todo hombre. Entonces hay que aprender de él para escapar de cualquier cosa allá o en el más allá. 12 versículo 41 Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas estaba ahí sentado fue a propósito miraba como el pueblo echaba dinero en el arca miraba pasaba y uno y el otro y miraba estaba mirando miraba pero mucha gente no se le ve lo que tiene en la mano no sé cómo supo y muchos ricos echaban mucho 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 por eso si alguien le dice a uno de esos ricos que es sabio de Dios más se ofende y se va de la iglesia o se ríe a comparar la ofrenda que yo di con la viejita esa porque los despotas son así muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante echó dos blancas repito como Jesús supo no sé pero supo que la viuda echó dos blancas entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca en verdad no echó más echó menos que todos ven como es la matemática de Dios en verdad esa viuda dio menos que todo el mundo pero para Jesús echó más no porque era pobre pero esos ricos que echaron ofrenda hubiesen dado al nivel de la viuda o hubiesen podido dar una ofrenda al nivel de la viuda si claro no por ser pobre uno da más que los ricos no los ricos hubiesen podido dar al mismo nivel de la viuda pongan eso en su corazón que ahora regreso con eso porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento sabe que significa eso y aún su propia vida no puede ser mi discípulo eso es lo que significa la vida del cuerpo es la sangre y la vida del ser el espíritu pero de los seres humanos aquí abajo es el dinero por él cualquier ser humano asesina a otro yo enseñé en la iglesia de Cincelejo un tema titulado las tres viudas uno dios dios su único hijo la viuda de elía dio todo lo que tenía y la del templo dio todo lo que tenía entonces con dios es todo o nada ya ya usted va a ver no me pierda de vista aleluya amén están siguiendo la jugada con calma para que entendamos hermano usted tiene que saber cuánto yo doy en la iglesia porque no me dice cuánto tienes en el banco mejor yo bajo la mirada y parece que todos se fueron el joven rico de marcos 10 también pensaba que era dadivoso esos ricos pensaron pensaron que eran dadivosos ellos nunca leyeron la biblia porque no estaba canonizada cuando ellos vivían si uno de ellos lo resucitan y lee ese pasaje todavía se ofende no entiende vamos a marcos 10 esto no es un pasatiempo es mejor que aprenda el ciclo 17 de marcos 10 al salir jesús para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de jesús le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna no sé si era sincero o hipócrita jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo uno dios dios es bueno ese si es bueno gloria a dios dele un gloria a dios al padre uno dijo eso dios ese es bueno escuche escuche los mandamientos sabes sabía del diezmo diezmaba el joven ese si los fariseos dicen que ellos diezmaban hasta de la mente y el eneldo de lo mínimo ofrendaba este hombre conocía lo que dice malaquías los mandamientos sabes escúcheme lucas dice que era un principal este joven no sé si lo habían metido porque tenía dinero pero era un principal aquí dice que era un joven y ella dice que era un principal así que era un joven principal no sé si sería de la sinagoga o de donde pero era principal un príncipe y jesús le dice los mandamientos sabes así que este caballero diezmaba y ofrendaba y los ricos del templo también ofrendaron y la viuda también conecte eso con el problema que tenemos los humanos por causa de la descarriada y grave que usted tiene que comprar para llevar grave es eso Jesús le dijo los mandamientos sabes no adulterarás no mates no hurtes no digas falsos testimonios no defraudes honra a tu padre y a tu madre ajá trae el diezmo la ofrenda a Jehová la ofrenda de paz de sacrificio estaban en la ley todavía este joven sabía y diezmaba y ofrendaba pero como los del templo los ricos del templo también pensaban que eran dadivosos por las cantidades que daban el asunto no eran las cantidades que daban sino las cantidades que tenían guardadas en el banco de allá de Jerusalén mucha atención porque usted es cristiano quiere ir al cielo y también quiere que Dios lo bendiga aquí abajo y es todo o nada usted nunca si puede lo escribe usted nunca estará donde Dios está a menos que usted haga lo que Él hace usted nunca podrá estar en el lugar que Dios quiere que esté si no hace lo que Él le enseña no, no puede y Dios quiere que usted esté donde Él está seguro por eso las enseñanzas el joven él el principal escuche un momento él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud oiga no dice que era judío pero a lo mejor si era este conocía la ley pero Jesús al final usted va a ver que dice que tenía muchas posesiones pero cuando medimos las muchas posesiones que tenía con lo que da no representaba nada lo que daba por lo mucho que tenía eso fue lo que le ocurrió a los ricos del templo cuando la viuda que echaron oigan echaron mucho dice Jesús mucho o dice la Biblia que echaron mucho no, 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 no eso no era mucho para lo muchísimo que tenían así que no era nada para la viuda las dos blancas eran muchísimo porque eso era lo único que tenía ahí se mide la ofrenda de un corazón así no es ni comenzado usted va a ver ahora usted va a ver hoy aquí todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó le amó dice Dios Jesús no es malo lo amó le vio el corazón y le dijo una cosa te falta oigan la expresión una cosa te falta este hombre conocía la ley conocía los mandamientos no estoy asegurando pero lo más probable es que era judío conocía los mandamientos él dice desde mi juventud los judíos desde temprana edad conocían el Pentateuco y él dice desde mi juventud he guardado todo esto y dice que Jesús lo miró y lo amó ¿saben lo que significa? eso es que miró y lo amó tuvo compasión por el corazón que tenía entonces le dijo mira te falta una cosa ¿sabe qué? todo o nada te falta una cosa eso que le faltaba no está en ningún mandamiento pero si está en la relación entre Dios y hombre entre hombre y Dios y si está en la creación original el hombre es de Dios le pertenece a él entonces Jesús le dice te falta una cosa ¿qué señor? todo o nada ahora usted lo va a ver te falta una cosa anda vende una parte vende una parte de lo que tienes no no ¿escuchó? le va a hacer que haga lo que hizo la viuda y lo que hizo el padre entregó su único hijo y lo que le hizo hacer Abraham el único hijo oigan le dijo te falta una cosa anda vende todo lo que tienes oiga y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz lo que leímos en Lucas le está haciendo hacer lo que hizo la viuda en el templo y lo que hizo la viuda de Elías pero él afligido por esta palabra esto es lo que aflija muchos espero que ninguno salga de aquí así pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones lo correcto es las posesiones lo tenían a él cuando las posesiones lo tienen a usted usted no es libre y usted o escoge a Dios como su Dios o al dinero eso lo dice Jesús no puede tener dos señores dijo he guardado todos esos mandamientos desde mi juventud Jesús lo miró a Dios mío mira te falta una cosa en tu corazón es todo o nada anda y vende todo lo que tiene y se lo das a los pobres no se lo vas a guardar a depositar en el banco a tu suegra o a un amigo o a un testaferro no, no, no vas y se lo das a los pobres tendrás tesoros en el cielo ven no, yo los quiero aquí estás de pasada cambia de mente y luego ven y sígueme tomando tu cruz hasta allí llegó amaba más el dinero que los mandamientos Jesucristo vive entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas por esa razón los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza sino en Dios he guardado todos los mandamientos yo no falto a la iglesia y ayudo si toda su vida la entrega menos el dinero a él no le faltaba nada aparentemente cuando le tocaron el asunto de los bienes hasta allí llegó vino corriendo y se fue lento más fácil más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos se asombraron aún más diciendo entre sí quien pues podrá ser salvo entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y es verdad es verdad lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondiendo Jesús y les dijo respondió Jesús y dijo es cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio ese es todo o nada ya le voy a explicar lo que significa dejar todo no se asuste no, 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 no no de la espalda y salga de aquí triste como el joven no, no, no aguántese ahí que ya le explico pero con Dios es todo o nada y dice no hay nadie que deje casa padre, madre, esposo esposa, hijo y tal tierra, tal por causa de mil evangelios ajá aló sigamos al otro texto que no reciba cien veces más en este tiempo casas cien casas aló ¿cuántas casas? porque usted no tiene ni una le dijeron para hacer una célula y le dijo que no porque dañaban las matas y está alquilado escúcheme yo les dije hace rato que cuando miramos nuestro entorno sabemos lo que hay en la mente entonces la mayoría no somos dadivosos porque Jesús no miente y Él dice no hay nadie que haya dejado esto y esto y esto ay no puedo venir porque mi mi papá se pone bravo cuando vengo hermano dejé de venir porque mi esposa se endemoniaba entonces mejor para no para evitar pleito aló los ricos creían que eran dadivosos el joven rico también sigamos leyendo cien veces más en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos todo lo que deje por el reino lo recibe cien veces más todo lo que deje y dijo un hermano entonces voy a tener cien esposas bueno no tengo tiempo para desglosarle eso que vivito y tiene respuesta no pero no puedo quedarme ahí porque para dar la respuesta hay que explicar bastantes cosas cien terrenos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros eran postreros y los postreros primeros claro ahora que yo lo leí yo entendí fácil está hablando de ofrenda de dar de entregar todo por el reino y esas cosas y dice los primeros serán postreros pero los postreros primeros escuchenme hay personas aquí que son nueve tienen un año algo así y ofrendan más que los demás que tienen cuarenta veinte no pero que cuarenta se toma veinticinco años nada más no pero yo conozco gente yo tengo cuarenta años en el evangelio hermano se me fue la mente muy lejos pero es verdad hay personas que son nuevas aquí y ofrendan más que personas que tienen quince años entonces esos esos postreros son primeros y los postreros son viejos o sea los postreros van a ir para atrás y los nuevos adelante gente es aquí adelante y usted vaya para allá tacaño vaya para allá en serio yo lo leí y entendí porque tengo esa vivencia piense cuántos años tiene usted en este ministerio y cuál es el nivel de sus dádivas y entonces usted ve si es postrero santo Dios santo Dios usted es o se convierte en un dador cuando da todo lo que tiene no se asuste no se asuste usted se convierte o es o es y se convierte en un dador alegre como dice Jesús cuando da todo lo que tiene no ve cualquiera que oye esto se alarma pero no le voy a decir con esto lo que usted está entendiendo pero es que usted procede de Dios y él le da la vida y le da el oxígeno para que viva y tal él entonces no es nada malo que usted le dé todo a Dios Él le dio todo a usted algunos están en mi casita en la nevera tranquilo 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 es todo o nada es en serio y lo hemos visto que es todo o nada esto significa que todas sus cosas o bienes tienen una conexión directa con el reino de Dios en otras palabras eso es así sin discusión que si el Señor viene y se le aparece esta noche y le dice hijo quiero que venda todo lo que tiene se lo da a los pobres y usted va a seguir a fulano de tal que usted al otro día se levanta con confirmación y vende todo porque todo lo suyo es de Dios ahora va entendiendo el asunto no es que usted salga de aquí y vende todo y queda desnudo como chino en pelota como nació Adán no 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 sino que en su corazón todo es de Dios que en el momento que Dios lo necesita usted no brega ni chapatea ni brinca sino que lo entrega porque sabe que no es suyo ahora si están diciendo amén amén como que ay ya me ventiló amén amén pero cuando dije ahora nadie habló porque pensaron como creían pero ahora como parece que es más suave no pero no es más suave es suave para con Dios pero para nosotros que somos humanos y estamos descarriados no bueno más o menos que estamos descarriados dentro del corral descarriados amén porque algunos de ustedes que se están riendo se roban los diezmos también ya se callaron algunos también significa que usted no soportará ver una necesidad en la obra de Dios con dinero guardado y no suplirla todavía me falta significa que si en este momento a alguien le da usted una ofrenda de cuatrocientos dólares nunca vacilaría en pasarlos a la obra de Dios sin tomar un dólar de esos cuatrocientos ¿por qué no dijeron amén ahora en este momento? ¿ya están sacando a cómo está? ojalá ojalá me los ven ¿para qué? entonces oiga oiga bueno vamos a seguir vamos a seguir algunos están suspirando hubiese venido el domingo como el día que el Señor estaba hablando aquí ese domingo y algunos dijeron no, no, no yo no quiero que me hable hoy otro día porque cuando la cosa se pone fuerte para el alma todos sus bienes tienen total conexión con el regno de Dios mire ustedes vayan Pedro, tú y Juan vayan para allá doblan aquí en la esquina en la otra casa hay una reja celeste allá hay un pollino díganle al dueño del pollino que yo lo necesito y que cuando termine se lo envío escuche la tierra y su plenitud es mía toda alma es mía dice Ezequiel ¿sí o no? ajá a la larga va a ser así ahora respeta los libres albedrío no en cierto modo pero a la larga no eso será verdad cuando Dios necesite algo de lo que usted tenga y lo ceda con facilidad hay cristianos que están dispuestos a dar todo su tiempo a la obra de Dios o a sus iglesias pero no todo su dinero ¿qué quiere Dios? su dinero no 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 quiere 100 casas para usted 100 terrenos muchos hermanos ¿qué quiere Dios? nunca nunca cuando alguien da se hace más pobre si fuese verdad eso ningún granjero sembrara y si hubiese acabado el arroz el trigo el maíz todo se hubiese acabado si no hubiesen sembradores si en este momento alguien le da 700 dólares usted tendría el valor de pasarlos totalmente a la obra de Dios objeción ¿quién objeta? ah tendría el valor ahora va a ver lo que le voy a decir nosotros fuimos para Maicao a reunirme con las hermanas de allá de la iglesia el domingo les doy información y Dani y Fabio iban adelante y yo atrás escribiendo el mensaje este en mi teléfono lo escribí dentro del carro el jueves cuando íbamos a Maicao cierto cierto allá hay uno aquí está Fabio ¿verdad? les dije escribí el mensaje del domingo de la mañana aquí en mi teléfono ¿verdad? esto lo escribí en mi teléfono dentro de la camioneta yendo para Maicao pero si su corazón solo da una parte de esa ofrenda usted no es todavía un dador está engañado o sea que si me dan una ofrenda en este momento al terminar regulamente tengo que darlo todo yo no digo que tiene que darlo y usted sabe lo que yo le estoy diciendo está tratando de engañarse a sí mismo al joven rico le pidieron todo no pudo a la viuda no le pidieron nada ella de su corazón lo dio ¿escucharon eso? la viuda lo dio espontáneamente pum echó todo lo que tenía a los joven ricos le exigieron eso y no pudo a Abraham le exigieron lo único que tenía y sí pudo a la viuda de Elías le exigieron lo que tenía y sí pudo saqueo de su corazón dio todo casi todo nadie lo obligó y Jesús dice hoy llegó la salvación a esta casa después que saqueo da la ofrenda esa grandísima que dio Jesús dijo la salvación ha llegado ahora a esta casa sí señor nosotros los humanos no sabemos nada de los principios financieros divinos no sabemos nada sabemos perseguir el dinero y guardarlo y si voy ¿cómo se llama? alcanzando y ganando y ganando entonces cambio los muebles cambio la y así y así sucesivamente y después que tengo muchísimo no vengo más a la iglesia aúllen que la luna está llena pastor yo tengo un dinero allá guardado si quieres se lo presto ¿escucharon? ¿escucharon eso? lo escribí también detrás de la camioneta ¿por qué no me dice pastor yo tengo un dinero allá que he estado ajuntando se lo voy a dar para eso que necesitamos son astucias humanas yo se lo presto varón yo se lo presto oh se ve muy wow que tremendo dadivoso lo presta ¿cuántos saben que es un engaño mental? los ricos se engañaron con el montón que dieron si vamos a ver al banco que está en Moab a ver cuánto tienes allá si eso no puede esto varón eso está para la obra de Dios dispuesto prestado claro es un momento ahí no le da el corazón para decirlo de otra manera el quebrantamiento hace ceder en estos días les enseñé eso usted puede que esté quebrantado para el servicio de la obra de Dios pero no está quebrantado para soltar el dinero son dos quebrantamientos diferentes cuando oyen un mensaje de estos se animan y dan algo pero cuando se les pasa el efecto vuelven a lo mismo vuelven a lo mismo pero cuando alguien está quebrantado y ha aprendido no necesita ínfulas de un mensaje esa persona vive ese estilo de vida porque aprendió no necesita una influencia de un mensaje o de una de una ínfulas de un predicador que grite mucho y brinque y pongan aquí y después que ponen y se van y se enfríen maldición me robó ahora les voy a leer algo más mucho mejor lo escribí allá tenemos problemas con Dios todavía Malaquías está vivo soy yo oiga esto oiga esto que escribí ahí en mi teléfono yendo en el auto oigan esto que escribí parece como que si Dios me estaba hablando dentro del auto yo decía bendito santo Dios oigan Dios sabe no supo en el templo lo que pasó supo muchas veces oiga esto muchas veces se recogen ofrendas para algo en la iglesia o para la obra de Dios pero sin embargo varios de los involucrados para tomar esa ofrenda pueden comprar eso para lo que están recogiendo uno solo o sea uno de los que están en el grupo que ofrendó para esa cosa puede comprar eso que quieren comprar con ese grupo anóteme ahí a mí con 50 hermano no esa persona que está hablando puede comprar eso que quieren comprar estamos engañados cuánto es que vale cuánto es que vale 300 dólares yo pongo 15 y tiene mil en la casa escúcheme Jesucristo sabe todo lo que ocurre en las iglesias y entonces sabe a mí se me acercó un hermano ya hace como tres años me dijo el varón ven acá yo no entiendo varón yo ofrendo y diezmo pero no me va bien hermano no entiendo eso algo tiene que pasar tuviese aquí y cuando dicen así no es que diezman fielmente no 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 lo que pasa es que cuando los cónyuges vienen a hablar con uno cuando viene uno solo el hombre o la mujer se le lanza peste y dice no eso no va esa no da no se lo da cuando uno habla con la mujer entonces las pestes son mayores pero ven acá mira pero tu esposa me dijo esto esto y esto tuyo chico te dijo eso bueno en verdad ser humano santo dios entonces no tengo nada con los grupos que se hacen no esto me lo dio dios ahí por eso tengo testigo aquí lo escribí ahí en el celular ni pensaba yo nada íbamos para allá a comprar cosas y hablar con la hermana y nos reunimos fue muy buena la reunión y está avanzando la iglesia de Maicao entonces que es lo que se necesita bueno voy a tocar los aires de corazón sincero porque si no no sirve la prédica ¿cuántos aires están dañados? bueno como 5 ¿qué tal si hacemos un grupo? oigan sorry ¿qué tal si hacemos un grupo hermano y compramos un aire? el que está diciendo que hagamos un grupo puede comprar uno ¿de qué se callan? eso me lo dijo Jehová el que llamó a Moisés al monte Sinaí y entonces bueno tome 50 de 50 para los aires falso pudiste comprar uno entero y no te arruinabas Dios sabe todo eso supo lo de la viuda en el tiempo y de los ricos no vas a ver lo que pasa en esta iglesia sabe varón ¿qué tal si hacemos un grupo de 20 salimos como a tanto ¿para qué tanto trabajo compre usted solito eso que está organizando porque puede y no se arruina escúcheme hermano de todo corazón y con todo respeto delante del Espíritu de Dios que es poderosísimo si yo tuviese todo el dinero no le pidiera a nadie todo lo sacara de mi bolsillo y saco cosas de mi bolsillo y bastante para la obra de Dios y no tengo nada en el banco pero tengo algo que no tengo en el banco lo tengo aquí es la fe es en serio mire cuando yo tengo dinero y ve que casi no pedimos aquí yo tengo dinero y lo saco para el reino todo lo mío es del reino todo lo mío tiene conexión con el reino de Dios todo bueno por una parte está bueno hacer grupo porque todo el mundo siembra y todo el que siembra cosecha pero que tal si hacemos un grupo y entonces que bueno mire que vas a comprar tú yo voy a comprar otro aire y hermano y usted yo voy a comprar toda la tubería así para que engañarnos para que engañarnos 20 anóteme con 20 20 dólares hablemos de dólares que más anóteme con 20 dólares y tiene 2 mil en la casa eso no es una ofrenda di 20 ay abre más los ojos payaso di 20 y dice arriba hombre que es eso para ti Dios no puede ser burlado dan pero no son dadivosos yo no sé si usted vino por primera vez aquí y le habían dicho ese pastor de ahí es fregado no si esta es la voluntad de Dios esto es todo eso no es raro no dio no dio Bernabé 21 edad y dio todo a los pies de los apóstoles aquí está todo este es el costo de la casa que vendí Pedro lo dio todo y los otros payasitos quisieron hacer lo mismo no pudieron les costó la muerte Pedro es verdad que vendieron la casa en tanto ajá mentiroso no la vendieron en eso ese dinero es tuyo si quieres lo das o si quieres no das nada pero no te es mintiendo ahora te van a enterrar los que estos jóvenes que están aquí tiró la pierna se murió pero Bernabé Bernabé vendió una propiedad y dio todo y ya y se acabó mire Mateo Mateo ahora van a entender un poquito más lo que les dije ahora todo o nada Mateo capítulo número 6 así escribí yo un libro primeramente el reino de Dios primeramente el reino de Dios más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les añadirán como cosecha que es primeramente el reino de Dios que es lo que cuál es el problema que tenemos aquí cuántas sillas es que faltan hermano bueno yo he estado reuniendo un dinero allá lo tengo varón son como 700 dólares pero la obra de Dios es primero yo le pertenezco a Dios mi esposa mis hijos todo entonces mañana le traigo ese dinero hermano y queda limpio queda limpio ahí está el mensaje todo o nada y no usted no tiene que dar todo el dinero que tiene en su casa que usted sabe que tiene debajo del colchón no le estoy enseñando que primeramente es el reino de Dios entiende Fabio que aunque usted tenga muchísimos bienes cuando Dios diga hijo necesito algo de eso que usted tiene ahí usted dice señor todo lo mío es suyo que es lo que necesita las 40 sillas que se las lleve en una camioneta eso es primeramente el reino de Dios y de eso me estoy refiriendo eso es lo que le estoy hablando y no vivir engañados diciendo que somos dadivos si no somos dadivosos nada ay aplaudieron ay aleluya y hace días que usted vio el saldo que chequeó por internet y cuando yo hablo ven los números está tanto tanto santo 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 antes de venir me chequeé santo que no me los pidan no 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 de nada aprenda primero aprenda dios desea que su palabra se haga parte de tu vida mantén presente en tu corazón este mensaje y ponlo en práctica si deseas adquirir una copia comunícate con nosotros al 0424 618 8379 o al 0412 1770128 o a nuestras redes sociales en instagram como arroba iglesia la gran comisión y en facebook como iglesia cristiana la gran comisión sede principal la gran comisión 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 la gran comisión